Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy es lunes y hoy no nos tocó trabajar. Voy a prender la luz y dejar limpio mi cámara. Hoy no nos tocó trabajar. Ya les voy a estar contando por qué. Ahorita vamos a ir a ver a mi hermana porque desde que nació. Mi sobrino no lo hemos ido a ver. Ya saben que me enfermé y todo eso. Así que vamos a ir a verlo con mi esposo y mis niños. Y tenemos otra noticia, muchachas. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que se tomaron el tiempo por orar, por Sam, porque acaba de aparecer, muchachas. Hoy en la mañana estaba viendo el en vivo de Viviana Ochoa. Súper feliz, súper contenta que ya apareció. Ya apareció, muchachas. Se acaba de aparecer Sam. Él tiene un canal, se llama... ¿Qué, hijo? Se llama Autoblog Sam. Así que si ustedes quieren pasar a verlo, vamos a esperar que él suba video porque todavía no sabemos qué fue lo que pasó. Lo importante que él ya está aquí. Bendito Dios, bendito Dios que ya está aquí. Así que sí, muchachas. Bueno, voy a agarrar mis cosas porque, como les digo, vamos a ir a ver a mi hermana y estamos esperando a mi niño. Mira, ya Mateo está aquí desesperado que ya se quiere ir. Amigos, vamos a ir a comer aquí a IHOP. Aquí vienen los niños. Mira, aquí está Gabriel durmiéndose. Todavía sigue dormido él. Gabriel. Ay, Mateo, hijo de tu madre. Mi esposo anda aquí, este... Está le echando gas, mi esposo, nada más que... Como yo nunca le echo gas al carro. Ya me regañó que dice que nunca le echo gas al carro. Siempre lo traigo vacío. Me da hueva. Espérate, Mateo. Ok, dile hola a las muchachas. Mándales un saludo. Hola, muchachas. Dile, te quiero mucho. Te quiero mucho. Las quiero. ¿De qué quieres, Mateo? Un milkshake. Quiero chocolate. ¿Quieres chocolate? Una maldita de chocolate. Mateo, ¿tú, Brian, vas a creer un milkshake o una bebida? ¿Tú, Sergio? También. Ahí estamos nosotros, Mateo, Gabriel. Brian. Sergio. Mateo, ¿qué hay más? ¿Qué hay más? Mira, ¿qué hay más? Mira, ya vamos a poner. ¿Cómo es el truco? Sí. Está muy grande. Sí, así, así. Con el lopote. Está rico, Mateo. Sí. ¿Te ayudó? Sí. Mmm. Es good. No. ¿Tienes más? ¿Tienes más? ¿Tienes más? ¿Tienes más? Échale más. Tienes más ahí. El muchacha te trajo lo que sobró. ¡Ey! ¡Drink, drink, drink it! Mi malteada de chocolate y mi malteada de fresa. Cheers. ¿Alguien? ¿Alguien te pide? 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 No. Dile a tu papi. ¡Nos-nos! Knof-nof. Knof-nof. este es lo que vamos a comer este es una steak este es lo que vamos a comer Chicken fried steak Pancakes Tabasco Después pedí un omelette Y ya está Y ya está Ok amigos vamos a ir aquí a la tienda de HM Vamos a ir a buscar una ropita para el bebé De mi hermana Sí Estamos aquí en la tienda de H&M, le vamos a buscar una ropita a mi sobrino. ¡Suscríbete al canal! Ya le compré un regalito aquí a mi sobrino y pues ya ahorita vamos a ir para su casa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eh? Un gigante bebé A ver Bebé grandote He's laughing He's laughing He's so trying Está bien chiquitito Bien chiquitito Quiero uno Quiero un bebé Quiero un bebé Mateo, ¿quien es un bebé? Katie, te cambio a Mateo por este bebé Mateo, ¿te quedas aquí con tu tía? Mira Ahí está mi hermana ¿Qué te picó una pulga? No, no Un pulga Una pulga Me picó una pulga Me picó una pulga, dice Chiquitito Amigos, ya llegamos de ver a A mi hermana Vamos a ir a la alberca Vamos a llevar a los niños a la alberca aquí Aquí donde vivimos Es como una comunidad Y tienen aquí una alberca Así que Los vamos a llevar a los niños un ratito Para que se diviertan un rato, ¿sale? Pues vamos Por cierto, si están interesados en estos lentes que me súper encantan Son de Shein O Shein Este... Aquí en la cajita de descripción les voy a dejar el link Y están súper padre Otros tienen dorado aquí Son un poquito diferentes Como que es el mismo estilo Pero son un poquito diferentes Jeje Jeje Mete la cabeza, Mateo Zambútate Jejeje 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 Se siente bien bonito Bien fresca Bien fresca Bien fresquecita Traje... Traigo el traje de baño que me mandó Shein Súper contenta con esta compañía Se lo súper recomiendo Vean que por acá está mi esposo ¡Espera aquí, oh! ¡Espera aquí, oh! ¡Te ahoga, te ahoga! ¡Te ahoga! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Mateo feliz Cause baby you deserve some more But still you're here and that's what I adore I should have told you straight away Everything I have to say But I'm afraid and I know you haven't noticed ¿Te gusta? Sí Ahí está el Mateo travieso, oire Bueno chicos, yo me despido desde aquí Porque yo voy a seguir disfrutando con mi familia Aquí en la alberca Y pues muchísimas gracias por todo su apoyo Los quiero mucho, bendiciones a cada uno de ustedes Y por acá está Gabrielito, mi amor precioso Bye